El Hielo Hostel Busios está a solo 15 minutos a pie de la playa de Tartaruga y ofrece desayuno a diario, conexión wifi gratuita en las zonas comunes y una piscina exterior. El centro de busios y la terminal de autobuses se sitúan a 10 minutos a pie. Todas las habitaciones del Hielo Hostel Busios disponen de baño compartido o privado, ventilador y decoración sencilla y algunas también cuentan con balcón. Por las mañanas se sirve un desayuno bufete en la sala de desayunos que incluye fruta variada, panes, bollería, embutidos y una selección de bebidas frías y calientes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.